Bueno, hablemos de los recolectores informales que durante estos últimos meses han tenido polémica. Primero por los cambios, luego por los nuevos carros. Claro, primero les sacaron los caballos. Les dieron unos carros que no están funcionando. Son los que actualmente se ven en las calles. Sí, los que se ven en las calles. Pero ya habíamos visto, muchos se han roto. Las ruedas evidentemente no son acordes para el tránsito de la ciudad. La estructura era muy débil y muy incómoda. Por eso, desde el taller San Roque dijeron, aquí en Bahía podemos hacer algo mejor. Vamos a ayudarlos para que sea un poco mejor. Entonces se han ideado otro modelo de carro que seguramente lo veremos y es mucho mejor. Y es más o menos lo que querían los cartoneros, ¿no? Ese, decíamos, el resultante de un trabajo de la Escuela Municipal de Capacitación Laboral San Roque y los cartoneros. Tiene forma rectangular y es de un metro por uno cincuenta y posee barandas de sesenta centímetros. Otra de las particularidades que tiene es que posee tres ruedas. Claro. No dos como los actuales. Dos de las laterales, tipo ciclomotor. Son fijas. Claro. Y una delante con movilidad, como si fuera un avión. Y este modelo lo que permite es tener más resistencia, estabilidad y además es más fácil para llevar por los recolectores. Recolectores. Será construido de caño estructural con material desplegado. Tendrá un habitáculo donde los cartoneros podrán poner separado del cartón la comida u otros artículos perecederos para su consumo personal. Y se va a construir en la Escuela Municipal de Capacitación Laboral. Y esto también es importante. Por supuesto, luego tendrán un tiempo de prueba. Seguro, pero se ven mucho más fuertes. Sí. Se ven mucho más fuertes. Y son más parecidos a los que utilizan los recolectores informales de la capital federal. Estos que andan por la calle tienen uno bastante similar. De todas maneras, ojalá que se apruebe el proyecto de Nicolás García Mayor. Claro. Es más caro, más costoso, otro tipo de emprendimiento. Es mucho más costoso, pero es un ciclomotor donde el cartonero no va cinchando, sino que va manejando. Tienen un techin. Bueno, yo vi la foto. No se puede contar mucho porque todavía no está aprobado. Pero es mucho más agradable. Bueno. Pero este es más lindo, más amigable, como se dice ahora, ¿no? Más amigable, como la tecnología. Para los recolectores informales. Así que, ojalá y bien por la gente de la Escuela San Roque, ¿no? Sí. Hubiera sido interesante que antes de haber adquirido los otros carros, se hubiera consultado a la gente de aquí de Valladolid. Más allá de que finalmente la Federación de Cartoneros dijo que no les iba a cobrar los carros porque no funcionaron en Valladolid, así que no los iban a cobrar. Pero, de todas maneras, está por una cuestión de respeto a los talentosos creativos que tenemos en la ciudad. Claro, tenemos tantos acá en la ciudad. Sí, muchos techeres, mucha gente que trabaja. Podemos solucionarlo acá el problema, ¿no? Bueno, para la próxima. Bueno, pero ojalá estos carros estén en los próximos días en las calles de la ciudad.